Hola los amigas, tenemos que hacer bisquees. Hola los amigas, les voy a mostrar como hacer galletas de peanut butter. Tenemos que tener una taza de azúcar, lo ponemos en el bol y después agárramos esto. Cuando lo abrimos, una taza de peanut butter, mira, lo que va a aparecer esto, vamos a romper un huevo. Y es todo. Y después mezclamos. Y después lo hacemos, ponerlo en el horno y después está listo. Ahora con la masa, la vamos a agarrar con las manos, después la vamos a mezclar y mezclar. Después hacemos bolitas y las ponemos ahí, así. Vamos a hacer muchas y muchas bolitas de jabón. Después, cuando terminamos de aplastarnos con el tenedor, nos ponemos al horno, así. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Ok. Gracias. ¿Cuánto tiempo? Exacto. Eso es lo que me quedan. Yo sé que estoy comiendo Porque yo comí Pero quedan quemadas Muy buenas Muy buenas, ¿ya? Y quedó eso Muy ricas Y eso es lo que quema Las chiquitas son mejor Nos quedaron mucho mejor las chiquititas Se queman y quedan más crunchy Muy rico Gracias por la receta Bye, hasta la próxima